Hola, buenos días. Estamos aquí otra vez con los juegos. Ya sabéis que es algo que nos encanta y nos gusta mucho poderos enseñar cómo funcionan los juegos a través de nuestro canal de YouTube. Hoy os presento un juego de lógica que es el caperucita roja. Es un juego de desafíos, de retos. Es recomendado más o menos a partir de los cuatro años y tiene la versión de que tienes que hacer llegar la caperucita a casa de su abuela o la caperucita y el lobo en el mismo desafío hasta casa de la abuelita. Ahora os explico lo que hay dentro de la caja. En la caja encontramos el tablero con las piezas estas que son las carreteritas que tenemos que hacer llegar a la caperucita o al lobo. El libro de retos, que tenemos los retos con el lobo donde tenemos que hacer llegar a la caperucita y al lobo a casa de la abuela o los retos solo con la caperucita son un poco más sencillitos y solo tenemos que hacer llegar caperucita a la casita. Y luego tenemos la casita, caperucita y el lobo y los tres árboles. Y luego el detalle más chulo que encuentro que tiene también este juego es que este y el de los tres cerditos vienen con un libro de ilustraciones para que puedas contar el cuento un poco a tu manera a tus hijos. Empezaremos con los desafíos de caperucita donde por ejemplo pondremos la casa, algo muy importante a tener en cuenta, siempre la chimenea nos marca como tendríamos que ponerlo. En este caso lo tenemos que poner así, los tres árboles se ponen de esta manera y la caperucita en este lado. El lobo ahora mismo no juega porque estamos con los desafíos de caperucita y tenemos que añadir el caminito con la flor blanca que sería esta pieza de aquí. Pues tenemos que ir probando, en este caso es muy sencillito como hacerlo y ya estaría caperucita en su casa. Luego tenemos los desafíos con el lobo, que por ejemplo vamos a probar este mismo, tendríamos que poner así en la casa los árboles, este nos sobra, la caperucita y el lobo. Supongo que veis como ha quedado y tenemos que añadir la flor amarilla, la flor azul y la flor lila. Pues vamos a probar, a ver como lo hacemos, por ejemplo yo creo que este podría llegar por aquí y la caperucita, pondríamos este y este, o sea que la caperucita podría llegar a casa de la abuela y el lobo también llega a casa de la abuela. Este juego es un juego que está muy muy bien para niños y niñas a partir de los cuatro años, aunque está recomendado a partir de cuatro, yo he visto niños jugar con los tres también y más o menos se espabilan bien. Espero vuestros comentarios, ya me diréis si os gusta, si no os gusta y si por lo que sea tenéis ganas de que os cuente algún juego que tenemos en la web y aún no he puesto ningún vídeo, cualquier sugerencia es bienvenida y yo encantada de poderos hacer un vídeo y poderos seguir informando y enseñando más juegos. Nos vemos el próximo día y ya sabéis, a suscribiros si queréis seguir teniendo más vídeos de Kinoa.com.